No más, ni uno más. Evitar que nuestros niños y los jóvenes sean reclutados por los violentos es una responsabilidad de todos. En nuestras manos está, tú puedes ayudar, tú debes ayudar. Yo también lo estoy haciendo y digo, Mambrú no va a la guerra. No podemos permitir que se lleven a los niños, son el futuro de Colombia. Tu futuro, por eso te invito a que tú también seas parte de la solución. Este 22 de julio ponle nombre a Mambrú y di... Mambrú no va a la guerra. Este es otro cuento. ¡Gracias!